El corazón del Valle será el escenario del Conversatorio Ciudadano del Valle está en voz. La gobernadora, Dilian Francisca Toro Torres, está invitando a toda la comunidad del municipio de Tuluá a otro encuentro participativo que se llevará a cabo este sábado 9 de julio en el Club Colonial de Confenalco, a partir de las 9 de la mañana. En este mismo escenario y en este mismo evento queremos que participe la zona rural, la zona rural que para la señora gobernadora es tan importante, los empresarios, los miembros de la iglesia y todas las fuerzas vivas que en Tuluá consideran y apoyan lo que es la participación ciudadana. El Conversatorio Ciudadano será un diálogo abierto con representantes de la comunidad y las fuerzas vivas del municipio de Tuluá para formular caminos que permitan construir juntos soluciones a las problemáticas de este municipio, cumpliendo el presupuesto participativo. Que es una iniciativa y una propuesta de gobierno de la señora gobernadora y es recorrer los 42 municipios exponiendo su programa de gobierno, su compromiso puntual con cada uno de los municipios, la inversión que se va a hacer en cada uno de ellos y los programas sociales que se están desarrollando desde la gobernación del Valle del Cauca.